Yo estoy a favor, no tanto de la legalización, estamos a favor de descriminalizar el consumo de la marihuana y de todas las drogas y estupefacientes, denervantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto claramente que la guerra contra las drogas ha dejado más muerte que las drogas mismas. Entonces, definitivamente para que el Estado pueda atender este problema de las adicciones requiere despenalizar o descriminalizar precisamente el consumo de este enervante. Y espero, tengo el optimismo, claro que tendremos que ceñirnos a lo que la Corte resuelva, de que otorgue el amparo a las personas que lo solicitaron, que obviamente no quieren ser criminalizados por el consumo de este enervante. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.